¡Uno, correcta! ¡Richard Velázquez! ¡Juntos aquí, latén! Esa noche me vengo a llamar Hay cosas que contigo quiero hablar Esta noche te invito a salir Nos vamos pa' la disco, baby, diga si Vamos, nena, no te arrepentirás Esta noche juntos vamos a estar Vamos, nena, no te arrepentirás Juntos vamos a asumar Báilalo así, me provoca Quiero que te sueltes Voy bailando así Tengo, nena, que rico Vamos, y bien, mueve tu cuerpo, nena No mueve lo lento, nena No, 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 digas que no, no, no Digas que no Vamos bailando bien con bien Desconectando nuestro ser Que todos van perdiendo el control Déjate llevar Esto no es solo Pero no te arrepentirás